Siguiendo el procedimiento regular, el informe de la Junta Médica fue elevado a la Comisión de Gracias Presidenciales, la cual recomendó al Presidente de la República en consideración con el estado de salud del interno y de otros siete internos más, conceder el indulto por razones humanitarias. El Presidente de la República, en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Perú para tales fines, ha decidido conceder el indulto humanitario al señor Alberto Fujimori y a otras siete personas que se encuentran en similar condición a las 18 horas del 24 de diciembre del 2017. Felicitaciones! Felicitaciones!